¡Suscríbete al canal! Yo creo que... ¿Cuándo salió Kingdom Come Deliverance? No sé, cuando saliera Kingdom Come Deliverance, ¿vale? Cuando salió, la gente decía, hostia, este juego tiene un potencial de la leche para según qué tipo de contenidos. Esos contenidos son los mods. Y en efectiva, y efectivamente quiero decir que recientemente la compañía de Kingdom Come Deliverance, War Horse Studios, a la cual tengo en gran alta estima porque creo que es de las empresas que más ha tenido en cuenta la comunidad desde entonces, ha decidido lanzar su propia plataforma, programa, aplicación, como queráis llamarlo, de mods, en la cual, junto con Nexus Mods y ModDB creo que también, pero bueno, lo más importante es Nexus Mods, que si recordáis o sabéis, Nexus Mods es de las plataformas de mods más importantes del planeta Tierra y vete a saber tú si del universo... No, ahí me ha flipado un poco, ¿eh? No, la cuestión es esa. La cuestión es que ya tenemos la opción de desarrollar mods mediante la herramienta de modding, en este caso, que la propia War Horse Studios está plenamente dispuesta a ofrecer a la comunidad. Están lanzando su propia versión del CryEngine Sandbox, por cierto, editor, junto con más de una docena de herramientas diferentes y extensiones del mismo editor. También están lanzando una wiki de modding para Nexus, la cual supongo que se encontrará en la propia página. Y también, pues, después de esta asociación con Nexus Mods, crearon Kingdom Come Diverance Modding Wiki, que es, como digo, una introducción, documentación y tutoriales para que la herramienta de mod que han lanzado, pues, sea utilizada de la mejor forma posible para y por cualquiera de nosotros. Eso es lo bueno de esto, ¿vale? La wiki también se expandirá con el tiempo, si se desea contribuir también se podrá incluso iniciar sesión y añadir lo que sea, ¿no? La contribución, en cuanto ya sabéis que la wiki se puede mover, cualquiera puede escribir, en este caso. Pero, a ver, no cualquiera, pero ya me entendéis. Para facilitar la modificación, el hecho de saber hacer mods, lanzan también una serie de tutoriales, en este caso enseñando paso a paso, pues, cómo funciona la herramienta de modificación, cómo usarla. La primera parte se sumerge, por ejemplo, en el mundo de las secuencias de comandos y ofrecerá la introducción a la versión modificada de CryEngine Sandbox Editor. Y también, en este caso, pues, añade una serie de últimas actualizaciones, como puede ser la herramienta de modificación lanzada, obviamente, la wiki, como hemos dicho antes, tutoriales, y también la oferta de Steam de Halloween, en este caso, con el juego rebajado, ¿vale? Obviamente, con el juego y también sus DLCs, la versión Gold, lo cual creo que es el momento. Si alguien de vosotros aún no había comprado el juego, no me seáis, no me seáis, ¿vale? No me seáis porque sé que hay gente que se lo habrá descargado pirata. Este juego, chavales, estos tipos de juegos, no los descarguéis piratas, por favor, porque hacéis mucho daño a lo que es la industria de los videojuegos. Luego nos quejamos de que hay empresas que solo quieren nuestro dinero, pero es que es la única forma que tienen de sacar dinero porque la gente piratea sus juegos. Entonces, tener en cuenta eso, chavales, que siempre que sea una gran empresa hay que apoyarla, ¿vale? No me seáis, no me seáis. La cuestión, estamos ante la evidencia de que a partir de ahora podremos desarrollar, incluso nosotros mismos, en plan amateur, ¿vale? Pero lo más importante de este video es, hablando de grandes equipos de mods, que realmente sepan sacar más potencial, ¿no? Sacarle más rendimiento al potencial, que quiera decir, de esta nueva aplicación de modding. Y la cuestión es que hace tiempo, recordáis que había un mod para el Atila Total War, que es un juego de estrategia, pues ya que no he jugado nunca, porque obviamente habrá gente que no haya jugado a ese tipo de juegos, en este canal también, ¿por qué no? Aunque es un poco raro, pero bueno, da igual. La cuestión es que ese juego tenía un mod llamado Seven Kingdoms, que trataba sobre el universo de A World of Ice and Fire, ¿no? El mundo de fuego y hielo de Juego de Tronos, básicamente. En el cual, pues, podíamos elegir jugar entre un montón de facciones de ese mundo, ¿no? Tanto los Stark, como los Lannister, como demás facciones. Y la cuestión es que en su día dijeron, o más bien, eligieron abordar un proyecto mucho más ambicioso, en este caso, y trasladaron el mod a Kingdom Come Deliverance. En este caso, con el lanzamiento de esta nueva plataforma de mods y tal, yo creo que es el momento perfecto idóneo para que el equipo de desarrollo de mod, de modders que estaban haciendo ese mod, pues tengan un pequeño empujón para seguir haciendo su trabajo y quién sabe si dentro de unos meses tengamos algo bastante épico entre manos. Y no me refiero solo a eso, también podrían sacar mods de todo tipo de cosas. Ya sabéis que yo siempre digo que lo que hace que un juego siga siendo jugado después de muchos años después de su lanzamiento, es, primero, que el juego sea bueno, obviamente, y también que los mods que salgan para ese juego sean lo suficientemente épicos como para que la gente pueda engancharse más a ese tipo de contenido, ¿no? Entonces estamos ante una oportunidad de oro para que la gente haga mods de cualquier cosa. Ya digo, de la Tierra Media, de The Witcher, imaginaros, ¿no? O sea, tener un juego de la Tierra Media, pero dentro de... Esto estoy hablando ya de cosas muy ambiciosas, ¿eh? Obviamente estamos hablando de cosas que quizá ni siquiera las lleguemos a ver, pero bueno, dejadme soñar, marita sea. La esperanza es lo último que se pierda, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Ayer perdí la esperanza? Bueno, pues es tu problema. La cuestión, chicos, es esa. Estamos ante uno de los momentos más épicos y más esperados de la comunidad que ha jugado o que conoce, Kingdom Come Deliverance. Sin más, espero que os haya gustado la noticia, dentro que cabe. No hay mucha más información. Bueno, podéis ver el vídeo, os habré puesto un vídeo de fondo. Seguramente os ponga el link oficial del vídeo en la descripción. No sé si es alguna cosa más. Quizá incluso os meta el link del programa este, pues si alguien quiere hacerse ahí un poco de... Quiere trastear un poco en función del programa. La verdad es que se tiene un montón de posibilidades, ¿vale? Aunque sí que es verdad que es bastante complicado de utilizar. Y más si, bueno, se necesita saber un poco de conocimientos básicos también, ¿no? Así que por eso creo yo que han sacado también tutoriales para que la gente empiece a entender cómo funciona el tema y tal. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado la noticia. La verdad es que a mí me ha vuelto todo loco. Es algo que llevamos esperando desde que salió el juego. De hecho, algo de lo que hablábamos desde antes. Incluso de lo que se lanzaba a Kingdom Come Deliverance. Cuando hacíamos los vídeos hablando de todo lo que sabemos y tal. Que por cierto, si alguien no lo sabe, ¿vale? Este Kingdom Come Deliverance fue uno de los juegos que marcó la historia de este canal, ¿no? Este canal fue antes y un después el hecho de poder traer contenido desde que lo trajimos, ¿no? En la forma de beta. Era de los únicos cajas en español del mundo que traíamos el juego en beta. Porque fue un Kickstarter, por así decirlo. No se ha hablado así antes. Entonces, es como que ayudaron en la fundación del juego antes de que se lanzara. Pero no era un Kickstarter, ¿vale? No es como actualmente que está la plataforma de Kickstarter. Sino que básicamente era como un fundador. Voy a llamarlo de alguna manera, ¿no? Porque descubrí el juego hace bastante tiempo. Y bueno, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo de nuevo. Espero que esta vez sea la última vez que me despida. Y sin más, nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Hasta luego. Deu. Deu. Deu, chavales. A tope de power. Ahora, miráme. Estar a la culpa de la culpa no es igual que sienten sus árboles. Tú hiciste lo que era correcto. ¡Suscríbete al canal!